puede ver hermano Vicente no para la tormenta aquí mire no para esta tormenta siempre sigue mire como esta lleno de agua aquí mire esta su carrito mire ve hasta su carrito se ha mojado esta un poco fea el clima ahorita la iglesia esta bastante agua también aquí esta mire todo esto esta bien empapado mire varón los pescaditos están llenos de oye ahorita tienen bastante agua los pescaditos mire aquí como se han inundado mi hermana como iban a no no podían trabajar los varones ahorita mire el lunes el lunes les va a tocar sacar toda esa tierra mire que se ha ido allá en los ángeles y no se diga allá en la fosa mire como esta lleno de agua que se ha ido